¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? Resucitó, se levantó, el primer, tú busques más, tú busques más, el primer, hasta el tan derrotó, a la muerte vencí, resucitó. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? Resucitó, se levantó, el primer, tú busques más, tú busques más, el primer, hasta el tan derrotó, a la muerte vencí, resucitó. Resucitó, se levantó, la muerte vencí, resucitó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!